Hola amigos, en esta ocasión, al reparar nuestros audífonos, ya que por lo general siempre se nos están rompiendo los cables, yo ya le retiré el cable a mis audífonos y voy a colocar un plug como este, este es un plug de chasis y es de estéreo, y lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de los audífonos para ya evitar tener que estar este soldando a cada rato nuestros cables, ya después nada más lo único que tendríamos que hacer es comprar un cable como éste para reemplazar los que se nos vayan rompiendo y así podremos rescatar nuestros audífonos que por lo general son muy caros, y vamos a empezar con esta modificación, para empezar aquí tenemos que localizar nuestras entradas las que necesitamos para eso vamos a utilizar nuestro multímetro vamos a colocar el multímetro y lo vamos a colocar aquí donde dice aquí donde se tiene que escuchar el sonido, esto en esta posición nos ayuda a medir continuidad en los cables, entonces que es lo que vamos a hacer, vamos a localizar cada una de las entradas si pueden oír, entonces que vamos a hacer, primero vamos a identificar la tierra, la tierra siempre es el primer bloque que está en nuestra entrada de audio y la tierra, en esta la tierra, en esta la vamos a buscar tiene que ser el primero y no se tiene que ir en ninguno de los demás esa es la tierra ahora vamos a localizar la entrada una de las entradas, una de las entradas, una de las entradas, ahora vamos a localizar la última esta es la otra, si nosotros sacáramos esta pieza las entradas nos quedarían de otra forma los que serían, entonces tendría que ser este y este serían las entradas, ¿por qué? porque aquí tienen como unos pequeños switches los que hacen que este aparato siga la continuidad hacia las bocinas cuando no estás usando tus audífonos bueno, ya los localizamos ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a soldar nuestros cables para nuestros audífonos aquí para eso tendremos que abrir nuestros audífonos antes que nada chequen que tengan el suficiente espacio en sus audífonos para colocar esta pieza y haberle hecho un orificio a los audífonos yo se lo hice con el taladro y entonces ya nada más checo que esto quede bien aquí ok y esto trae una pequeña rondanita que se va a colocar de este lado vamos a proceder a soldar esto y quedamos que ese es la tierra entonces lo primero que vamos a hacer va a ser soldarle un cable bueno, primero vamos a estañar las puntas y luego vamos a ir soldando los cables y también estañar el cable aquí vamos a soldar este cable nuevo a los audífonos vamos a retirar este vamos a colocar el cable nuevo a los audífonos si les pasa esto que se quiebra su soldadura solo utilizan un poco más de pasta ya tomamos esto así estos cables se lijan porque ya que traen un recumprimiento plástico esto evita que a la hora que nosotros metamos nuestro cautín este tome la soldadura entonces vamos a quitarle esa protección de plástico con una lija pues hacemos lo mismo le ponemos un poquito de pasta y lo vamos a soldar ya está 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 ahora creo que mejor así y y y y y no puedo alejar esto Bueno, yo anteriormente ya le había colocado uno Que era como este, pero este es monobural ¿Eso qué significa? Significa que solo se oye un lado de las bocinas en los dos audífonos Le había colocado este porque este es más pequeño y lo había puesto yo de este lado Pero como ahorita el que le puse era estéreo y es un poquito más grande Lo cambié de posición y me quedó en este lado Y ahora ya puedo tener mis audífonos con estas cosas De esta manera Y ya lo puedo conectar yo a donde yo quiera Y les digo es más fácil cambiar esto que ir y soldar los cablecitos del plug que van aquí adentro Que luego le metemos demasiado calor y se nos aflojan O se nos están rompiendo a cada rato Entonces yo creo que esta es la mejor manera para reparar los audífonos Ya que va a ser muchísimo más difícil que se les llegue a descomponer esta pieza Y ya nada más tendría que estar cambiando sus cables de audífonos cuando se descompongan Eso es todo Espero que les guste Suscríbanse a mi canal y denle en campanita Toquen la campanita para que en cuanto suba otro video les llegue la notificación Gracias Gracias